Bienvenidos a todos a otro nuevo contenido de Elvis, la Antigua Deportes. Por favor, denle like, activen la campanita de notificaciones, compartan nuestro video, participen inscribiéndose a nuestro canal de YouTube para seguir creando más contenido. Hoy analizaremos los 10 mejores ranqueados de por vida en la pelota dominicana, desde sus inicios 1951 hasta la fecha. Recopilación de datos y estadísticas de los 10 mejores de todos los tiempos. Puesto número 10. Cesarín Jerónimo, el chip, bateador zurdo, con excelente defensa y poseía tremendo brazo. Quiso...